...de tu presencia, yo no me quiero apartar de tu reverencia, reverencia, reverencia. Oye a ti mi hermano, yo te canto con el corazón en la mano. Cristo no murió en la cruz en vano, Él murió por ti y por mí, para sacarte desde frío y al mismo pantano. El enemigo te ha robado, te ha engañado, te ha destrozado por dentro y por fuera, por eso no has triplesado, todo te lo ha robado. Sí, llegó el momento de arrepentirte y decidirte por Jesús que era salida, con Él está la mejor alternativa, para que vives el presente, reverendo tu mente como ese guerrero valiente. Sí, como ese guerrero valiente, que orgulloso me siento de ser colombiano en Nicaragua y cantarle al todo soberano, que orgulloso me siento de ser colombiano en Nicaragua y cantarle al todo soberano. Hoy, en esa mi nación Colombia, yo te canto a ti mi Dios, el protagonista de mi canción. Solo te dice a ti mi hermano que lo busques en oración, con devoción, para que sientas en su universo toda clase de bendición, sí, toda clase de bendición. Fácil. Bien, ahora.